4 mayavequenses aparecen en el equipo Cuba que participará en la tercera Copa del Caribe de Béisbol a comenzar el venidero 8 de mayo en Curaçao. El capitán de los huracanes Denis Laza junto al cuarto en la tanda Yasniel González figuran entre los cuatro jardineros convocados a la cita. Por su parte entre los lanzadores aparece la principal carta de picheo mayavequense Yadian Martínez junto al jovencito Marlon Vega quien fue nombrado novato del año en la recién concluida 60 serie nacional de béisbol. La enhorabuena para estos cuatro atletas que representarán a Cuba y a Mayaveque en la tercera Copa del Caribe de Béisbol con sede en Curaçao. Yelian Díaz en directo.